...ansiedad, ¿no? Sabemos que podemos tener la chance de clasificar y la verdad que si bien tenemos ansiedad, como vos decís, el tema de la tranquilidad, sabemos que no hay que volverse locos, son tres puntos más que nos ponen a ir a tiro de clasificación, que es lo que buscamos, y la verdad que estamos muy bien, ¿no? Y más allá de los resultados, que obviamente van a estar conformes con lo que hicieron en la cancha, ¿están conformes? Sí, si bien estamos buscando ser un equipo con juego, ¿no? Creo que lo obtuvimos el domingo, nos tocó un equipo que nos dejó jugar, si bien San Basilio y Perdice fueron un equipo duro, no pudimos obtener el juego que queríamos, pero nos tocó Atena, que sabemos que es un equipo que juega, y la verdad que estuvimos mucho más cerca de lo que pretendíamos, y si bien un equipo que nos manejó la pelota durante gran parte del partido, creo que nos favoreció el gol, y eso fue que nos ayudó, ¿no? Para poder estar bien parado y ordenado, ¿no? ¿Cómo viene esa sociedad con el Lanita Díaz? Que son ustedes los que se tienen que juntar, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, tenerlo a Claudio es un gusto, ¿no? Siempre nos encontramos en cancha de rivales y siempre decimos que ojalá que pudiéramos jugar juntos, y bueno, hoy se nos dio. Creo que no nos acostumbramos al enganche, ¿no? Pero yo creo que con el correr de los partidos le vamos agarrando la mano, creo que Claudio es un jugador para este nivel, yo creo que le sobra, y la verdad que le vamos agarrando la mano, como te digo, sabemos que Claudio siempre nos otorga ese pase-gol, solo que tenemos que saber aprovecharlo, pero la verdad que compartir cancha con él es un gusto, ¿no? Bueno, digo, pensando en el partido del domingo, ¿otro San Lorenzo? ¿Otro San Lorenzo? Porque es otro entrenador y otro libreto. Sí, sí, sabemos que no es el de la primera fecha, ellos están con la obligación de ganar, yo creo que van a salir a buscar el partido, no le queda otro, me parece, en ese sentido tenemos que estar más que tranquilos, sabemos nosotros lo que tenemos que hacer, intentar jugar, que es lo que venimos buscando, y sí, sabemos que tienen un nuevo técnico, pensamos que van a cambiar el libreto porque, como te decía recién, están obligados a ganar y creemos que van a salir a buscar el partido y ahí tenemos que estar inteligentes nosotros, ¿no?